Ya tenemos en la línea al licenciado José Ignacio Pichardo Lechuga, él es diputado federal del PRI por el Estado de México y precisamente presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Juan Carlos Zárraga, lo tenemos en la línea. José Ignacio Pichardo Lechuga, te agradezco mucho el que nos tomen la llamada. Muchas gracias Eduardo, a la orden, qué gusto escuchar a Jorge también. Sé que estás en tu teléfono celular, que estás fuera y ojalá nos puedas contestar esas preguntas que nos están haciendo al aire en estos momentos. La situación hídrica en la República Mexicana, ¿a quién le corresponde legislar con respecto a temas del agua? ¿A los gobiernos locales o al gobierno federal? Bueno, le corresponde, hay una ley general, bueno, la ley marco, que es la ley de aguas nacionales, le corresponde hacer las modificaciones a esa ley a la Cámara Federal. Y las leyes estatales, que tienen una vinculación directa con esta, que es una ley marco, con hacer sus propias modificaciones hasta ciertos límites. Ahora estamos en un proceso mandatado por la Constitución, a la hora que reformamos el cuarto constitucional, a crear una ley general sobre aguas en el país, cosa que no se pudo en la 62 legislatura, por cuestiones, pues como siempre sabemos, que rodean los temas en la Cámara de Política y Elecciones. No hubo las condiciones para poder emitir y votar esta propuesta que se hizo en la legislatura pasada, hace un par de años atrás. Y ahora estamos obligados en esta legislatura y con ese compromiso de hacer una nueva ley general que principalmente, digo yo, que tenga dos elementos. Primero, que ponga en el centro de la ley al ser humano, a los derechos del humano al acceso al agua. Segundo, y no menos importante, el tema del medio ambiente. Necesita hacer una ley que no nada más hable de tubos, sistemas de bombeo y tratamiento de agua, sino que tenga como concepto base también al ecosistema, a los generadores de agua. Se mencionaba ahí, Jorge, el tema del cambio climático, consecuencia de las modificaciones que se echó al ambiente. Y por último, un tema de sintonía gubernamental, donde el tema del agua es un tema de todos y no es un tema aislado para ayuntamientos o para gobiernos estatales o para federación. Se necesita una ley que involucre a todos los mexicanos, que dé participación ciudadana para que entre todos saquemos esto adelante. Ahora bien, José Ignacio Pichardo Lechuga, tú como diputado federal, ¿qué opinión tienes con respecto a que, por ejemplo, la federación maneja todo lo que es el agua? La utilización del agua por los particulares está obligado a pago de derechos. En el caso de la captación del agua de lluvia, a esto que le llaman cosecha de agua, ¿tiene alguna implicación de pago de derechos e impuestos por parte de los particulares a la federación? A ese nivel, no. No hasta el momento. Habría que ver si se tiene que regular o no. Finalmente, pues, no está en un concepto actual ahí como tal. Ya si hablamos de una captación en gran volumen a través de presas y después de ahí trasvase, pues sí, sí está regulado. Pero en el tema a nivel particular no se tiene una regulación como tal. Habría que analizarla. Lo mismo pasa con el tema del agua en las comunidades en donde no hay organismos operadores de agua. Son las propias organizaciones sociales las que organizan o las que hacen a la vez de administrar el recurso. En fin, creo que el reto que tiene esta legislatura para meter este tema y otros muchos más, porque agua... Es ponerlo en orden, ¿no? Estamos platicando con el licenciado José Ignacio Pichardo Lechuga, diputado del Partido Revolucionario Institucional a nivel federal. Con respecto al tema del agua, él es presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento. Señor diputado, comentábamos con respecto a esto de la cosecha del agua. Ayer con el Día Internacional del Agua y en este marco de la celebración, y recordarle a la población de la necesidad del agua, nos comentaban que sólo el 2% del agua a nivel mundial es potable. Ante esta situación y el cambio climático, ¿hacia dónde va la legislación? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Y cuáles son los puntos torales para legislar ante las necesidades que se están presentando? México es un país con estrés hídrico, como se mencionó ya aquí en el programa hace unos minutos, y la verdad es que necesitamos hacer una ley que nos empuje a todos a un uso eficiente. Y se dice muy fácil, pero hay un montón de cosas que hay que contemplar para ser eficientes en el manejo del agua. Uno de ellos que en la zona del Valle de México, que es una de las zonas del país con mayor precipitación pluvial, nos hemos equivocado históricamente y hemos aprovechado el recurso como se debe. Esta idea de captación de agua no es una idea nueva, es una idea que se ha venido gestando hace mucho tiempo, pero ahora con la tecnología y que lo hace económico es mucho más viable. Ahora, como tú decías, solamente el 2% del agua, probablemente poco más, el agua es totalmente potable, hay que darle un tratamiento, pero esa agua de lluvia, hablando de eficacias, tiene que ver con un uso alterno para riego, para lavado de ropa en casa, para... En fin, otro tipo de temas que no puede ser de ingesta directa humana, necesitaría un tratamiento. Hace un rato me preguntaba, es que qué pensaba yo de si esto debería pagar derechos, no. De momento no lo sé, yo no creo que captar agua y lluvia debía pagar derechos, pero sí tenemos que normarlo para saber que el agua que se utilice, que va a ser utilizada por el ser humano, tenga la calidad para la que se vaya a destinar. En fin, no se puede dejar ahí a un margen y fuera del radar de un diseño que en este momento es una oportunidad histórica para el país poder estar en una mesa de discusión de cuál debe ser una ley nueva para México en materia de agua. Sin lugar a dudas, hay mucho por hacer. Fíjate que en este mismo espacio, José Luis Luefe Tamargo, comentaba de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, se está construyendo en una zona que nos va a afectar los mantos hídricos. ¿Están considerando ustedes en esta nueva norma, en esa legislación, los mantos acuíferos y el servicio hídrico que tiene toda esta zona? Bueno, sí, finalmente, en términos de aguas superficiales y aguas subterráneas, la ley tiene que contemplar estos dos grandes elementos del agua, el agua que tenemos a niveles superficiales y la que está a nivel subchuelo. Eso hay que tener posibilidad a dudas. Ahora, cada caso en particular, si el lago de Texcoco y la zona es o no una zona apta para una construcción, ya serán cuestiones de un reglamento ya mucho más específico en los usos de sistemas de construcción, que todos tienen que contemplar el tema de agua finalmente, pero ya serán un tema más específico. Difícil es decir si debería ser o no. Lo que todos modos sabemos del proyecto es que sí es cierto, es más, el Valle de México todo es una zona lacustre y que armar un aeropuerto en esta zona va a requerir un esfuerzo tecnológico y de inversión superior, dadas las características del suelo del Valle de México, ¿no? Es innegable. Y que nos comentaban el día de hoy que se va a terminar la obra, se espera para el 2060, ¿no? Echar a andar el aeropuerto. Sí, para el 2060 están pensando que se va a terminar la obra y que a partir del 2020 ya se podrá tener posibilidades de ver cómo va todo este aeropuerto. Diputado José Ignacio Pichardo Lechuga, te agradezco muchísimo el que nos hayas hecho estos comentarios y puesto en contexto lo que está sucediendo en materia del agua y legislación a nivel federal. Al revés, Eduardo, te agradezco yo a ti. Fíjate que va José Luis Leje y va Ramón Aguirre el próximo miércoles a la Cámara. Sí. El tema de los festejos, les toca ir a aceptar la invitación que le hacemos los diputados a que nos platiquen sobre su visión y su expertise en materia de agua. Los dos son una gente que ha estado en puestos muy importantes en la gestión del agua. Y además trae a flor de piel ese tema, ¿eh? Sí, todos. Estamos sabiendo la parte del legislativo porque una de nuestras obligaciones es escuchar a los especialistas, a la sociedad organizada. para poder hacer la ley más que está posible. Entonces estamos en una ronda muy amplia. y alguien le dice, bueno, ¿para cuándo la ley? Y yo no soy quien para poner una fecha de desinitio, pero sí estamos abriendo los canales de comunicación y de la comunicación para poder hacer una ronda muy importante para todos. Pues qué bueno que se escuchen todas las voces para hacer la mejor toma de decisiones. Te invito, José Ignacio Pichardo Lechuga, que nos acompañes en esta mesa de trabajo para ahondar sobre los temas fundamentalmente del agua que en los próximos años va a ser prioridad para el mundo. Así es, con todo gusto. Bien. Pues muchísimas gracias, señor diputado.